Shalom Shalom Jaberim Shalom Jaberim queridos desde nuestro lugar de estudio en la prueba del barco pirata hace dos semanas que casi no paraba de llover y teníamos todo esto cerrado estuvimos un par de veces a punto de inundarnos y bueno, Baruch Hashem hoy apareció de sorpresa porque no estaba en los pronósticos de los meteorópatas un cielo preciosamente celeste tan idóneo y tan propicio para compartir algunas reflexiones acerca de nuestra Parayat bien, en general llegamos a Parayat y Tró y claro a efectos nuestros a efectos de las personas que vivimos las criaturas conscientes de Dios con libertad y responsabilidad que vivimos en este mundo la Parayat y Tró es acaso la más importante de toda la Torá la más central porque en ella literalmente recibimos la Torá en el monte Sinai y recibimos acertas de Ibrot los diez pronunciamientos conocidos como los diez mandamientos y caramba, vaya que tenemos en qué concentrarnos ahí como para concentrarnos en nada más de la Parayat de ese modo creo que todos quienes estudiamos Torá cotidianamente tenemos y hacemos y hacemos Shiburim o lo que sea o publicamos estudios en Itró seguramente tenemos muchísimos más estudios acerca de los diez mandamientos las Lujotabrit las tablas del pacto el momento de estar parados al pie del monte Sinai y todos los milagros sinestésicos que ocurren ahí y tanto más y sin embargo cuando hacemos eso nos perdemos nos perdemos eventualmente algo maravilloso e infinitamente humano en lo que estamos estamos llamados a ocuparnos vamos a hablar de Itró creo que en las traducciones lo transitaran por Getro o algo así de Ijetro y entonces Getro tal pero él se llama Itró en realidad no solamente se llama Itró Itró el suegro de Moshe tiene ocho nombres y es más si vamos a profundizar en los exégetas puede ser que en realidad hay dos personas distintas que comparten alguno de estos nombres y y son padre e hijo y en realidad y en realidad los leemos todos como uno pero quedémonos con la hipótesis más verosímil Itró tiene siete apodos más aparte de su nombre Itró o acaso se llama Jobab y Itró es uno de sus siete apodos y es el suegro de Moshe nos acordamos cuando Moshe tuvo que huir de Egipto por haber matado al egipcio que estaba azotando al hebreo Moshe tuvo que huir cuando las habladurías empezaron a expandirse y entonces con el paso del tiempo se convirtió hay mucho Midrash al respecto hay Midrash que sostiene que Moshe primero fue durante muchos años rey de Kush de Etiopía hay hay Midrash que sostiene que cuando llegó a la casa de Itró Itró que era uno de los asesores o de Faraón en realidad lo encarceló durante un año entero y entonces Tsipora hija de Itró que luego se convertiría en su esposa se llenó de piedad por él y todos los días lo alimentaba en los ergástulos de su padre Itró pero pasemos por alto toda esta dimensión del Midrash que en este momento no realmente la precisamos mirad acá tenemos tenemos muchas relaciones distintas en las que queremos escarbar un poco porque en el reino de lo humano en realidad no hay bien absoluto o mal absoluto hay una constante hay un constante diálogo entre luz y oscuridad hay un constante diálogo entre bien y mal y en el momento en que con el dúo de Hashem muy 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 próximo se dé ese twist ese giro que esperamos que haga triunfar por fin al bien entonces vamos a estar ya en la Yeshua vamos a estar ya en eso que estudiamos hace unos pocos días cuando dijimos que Yeshua la palabra más alta para decir salvación redención tiene el valor numérico de la expresión panim el panim rostro a rostro interioridad a interioridad intimidad a intimidad que es como dice Hashem que él habla con Moshe y solamente con Moshe a quien se revela de ese modo y todo esto todo esto es muy hermoso y es muy propicio porque si os fijáis todo esto está dentro de humildemente mi libro de Sabiel aunque cuando escribí Sabiel creo que me olvidé que no mencioné en el libro que y Tró claramente tiene valor numérico 616 igual que el último peldaño de la escalera de Sabiel el peldaño ese en el que el macón el lugar divino en que te encuentras suple y llena toda tu carencia entonces no hay más carencia sino solamente llenarte conscientemente de divinidad eso de alguna manera lo representa y Tró ahora bellísimamente y esto sí por supuesto lo comentamos en el libro es Sabiel que significa literalmente llevaré portaré en mi deidad portaré en mi Dios tiene el valor numérico 345 de Moshe entonces Sabiel es Moshe y Sabiel es el hilo conductor del libro y de alguna manera a donde llegamos luego de siete peldaños de mucho trabajo en Sabiel es el lugar de Itró es el lugar de Itró que hasta un instante antes o hasta el principio de nuestra para allá Itró no sólo no es un hebreo un judío Itró es el sumo sacerdote de Midian el sumo sacerdote de todas las idolatrías y de todas las formas de brujería el hombre respetado mundialmente como quien tiene el más alto acceso a todas las fuerzas que superan a lo humano pero no del lado de Dios del lado de la oscuridad y y ese es Itró al inicio de nuestra para allá y y tenemos que entender tenemos que entender que hay hay cierto nivel hay una grandeza que es previa al bien y al mal por eso enseñan nuestros sabios que cuando tú ves un rey no un rey judío un rey cualquiera de cualquier nación y así sea un rey idólatra y encima malvado pero cuando tú ves un rey que tiene majestad hay una bendición que tú tienes que decir tú bendices a Hashem que le da de su honor a lo que es carne y sangre carne y hueso que hay algo del honor divino que se vuelca en una persona aunque tú no entiendas por qué justo en esa persona alguien que es un rey malvado puede convertirse en un rey bueno porque tiene ya en sí realeza y sólo le falta hacerte shuvá en cambio alguien bueno que no tiene realeza con ayuda de Hashem va a seguir siendo bueno pero es altamente improbable que llegue a ser rey entonces como la grandeza también es es una cuestión de actitud porque fíjate alguien alguien que tiene grandeza sabe sabe quién es y entonces como sabe quién es le es más fácil desprenderse de lo que ya no le ayuda de lo que ya no le sirve de lo que ya no es y cambiar de idea manteniendo su propia seguridad en sí mismo alguien que no tiene grandeza o alguien que está muy castigado en términos de este mundo va a tener miedo de desprenderse de cualquier cosa por si por si vuelve a querer tenerla o detentarla y ya no la puede conseguir alguien que tiene grandeza se sabe vulnerable y no le importa alguien que carece de grandeza eventualmente se sabe vulnerable también y se muere de miedo entonces vamos a ver qué hace este hombre grande repasemos apenas la historia inmediatamente previa en lo que concierne a Itró hace un par de años el yerno de Itró Moshe se topó andando por el desierto con una zarza que ardía y no se consumía y a partir de ahí dejó Midian dejó a su mujer y a sus hijos en lo de su suegro y volvió a Mitzrayim a liberar al pueblo de Israel y pasaron los azotes y pasó todo lo que pasó y pasó la salida de Mitzrayim y pasaron las matzot y pasaron las zucot y pasó el cruce del Iamsuf del Mar Rojo que ahora está tan peligroso como antes y entonces están llegando están llegando al Monte Sinai y mirad empieza nuestra para allá en el Shemot 18.1 diciendo algo sencillo Vaishmá Itró Johén Midian Jotén Moshe y oyó oír y comprender en el hebreo de la Torah son verbos muy cercanos uno del otro hay que saberlo y oyó y atendió Itró sacerdote de Midian suegro de Moshe todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel su pueblo porque sacó Adonai a Israel de Mitzrayim de Egipto y Itró escuchó lo que había pasado no hay en eso nada especialmente destacado se dice que en el momento de la partición de las aguas del Iamsuf del Mar Rojo no hubo nadie en el mundo que no se enterara del milagro porque se partieron todas las aguas a la misma vez hemos hablado de eso en otros tiempos y no viene no viene a nuestro caso ahora pero todos sabían todos los pueblos del mundo sabían de qué se trataba de esto el tema es qué hace una vez que escucha y Itró es un hombre grande cuando un hombre grande escucha algo que pum viene a rectificar el modo en que él entendía la realidad hasta ahora sencillamente modifica el modo en que entiende la realidad hasta ahora y entonces modifica su agenda también inmediatamente que escucha vaicájitró y tomó Itró consigo Itró el suegro de Moshe consigo Atzipora Sephora como la transcriben esta gente que en vez de traducir transcriben esposa de Moshe y tomó con ella a sus dos hijos que uno se llamaba Gershon y el otro se llamaba Eliezer y Itró escuchó tomó a su hija con sus dos nietos tercer verbo y vino Itró suegro de Moshe con los hijos de Moshe y con la esposa de Moshe a Moshe él es a Midbar al desierto donde está estacionado Moshe con los suyos Har Ha Elohim la montaña de Elohim y entonces cuarto verbo vino y le dijo a Moshe yo soy tu suegro aquí estoy vine contigo y tu mujer y tus dos hijos con ella y Moshe salió al encuentro Moshe que es Esabiel salió al encuentro de su suegro que es Itró 616 que está dispuesto a ser llenado de divinidad que está dispuesto a vaciarse de todo toda la idolatría ahora que sabe que hay verdad solamente en Hashem y Itró es propiamente 616 viene y se vacía de toda la idolatría que trae porque si no no puede ni acercarse a Moshe como se va a acercar al monte Sinai viene vacío viene en Teyubá y Moshe que es Esabiel portaré en mi divinidad Moshe es el hilo conductor que lleva toda la historia hasta que de verdad todos puedan estar a la altura de Itró que venía de ser el sacerdote de todas las idolatrías y salió Moshe a recibir a su suegro y le hizo una reverencia y lo besó y cada uno de los dos preguntó por el shalom del otro y vinieron a la tienda a la carpa de Moshe y entonces Moshe le contó a su suegro más específicamente todo lo que había pasado y todo lo que Hashem le había hecho a Paró a Faraón y a Mitzrayim y todo lo que había hecho para salvar a Israel y todas las cosas que se encontraron en el camino y Hashem los salvó ahora aquí hace falta una declaración Paró el Faraón de Egipto tenía tres asesores uno era Bil'am que va a aparecer más tarde en la Torah Bil'am estaba de acuerdo en aniquilar al pueblo de Israel y por eso fue aniquilado Yov cayó cuando Paró quiso aniquilar al pueblo de Israel y estaba también Itró que aunque no tenía el instinto asesino de Paró pero Paró y Mitzrayim eran sus amigos eran eran pueblos idólatras que que lo reconocían a él por sacerdote supremo y por consiguiente aunque sea claro que Paró y todo su ejército que habían perecido en el Mar Rojo eran malvados y merecían perecer en el Mar Rojo es razonable que esa parte de la historia le produjera a Itró cierta dosis de pena al mismo tiempo que la salvación de Israel le produjera una enorme alegría y todo eso tenía que venir combinado todo eso tenía que venir combinado con el proceso de Teyubá del propio Itró que viene a darnos una de las lecciones más grandes de toda la Torá justo en la misma parasha en que recibimos la Torá es muy sencillo yo tengo un sistema de poder increíble que es que es mío fijaos todas las deidades idolátricas son mi aparato de poder sobre todo quien acude a mí y sin embargo hay de verdad entonces un único dios que es más fuerte que todos los ídolos porque derrotó a todos los ídolos y hizo todo lo que hizo ya está se terminó el mundo viejo y me voy humildemente en proceso de Teyubá a buscar a Moshe y nosotros queremos encontrar estas para que el paradigma sea creíble queremos encontrar estas tres sensaciones en Itró para hallar cómo se resuelven y entonces y entonces y entonces sucede algo maravilloso de esas cosas que nos hacen decir gracias todos los días por la Torá que tenemos así fijaos Shemot Éxodo 18 verso 9 no me he tomado el trabajo de ver cómo traducen las distintas traducciones este verbo da lo mismo como lo traduzcan es imposible que lo traduzcan por eso por eso remarco tantas veces que cuando tú quieres estudiar profundidad de Torá y cuando quieres hablar de Kabbalá de verdad todo eso ocurre solamente desde las profundidades del idioma hebreo y si te encuentras a alguien que quiere enseñarte Kabbalá y la clase que te va a dar a ti en español o en inglés no es capaz de darla en hebreo ten cuidado eso no es Kabbalá volvemos en el verso 9 del capítulo 18 dice en hebreo este verbo y entonces y 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 ahora tenemos que preguntarnos en la para allá para nosotros acaso más importante de toda la Torá qué quiere decir esta palabra este verbo vahijad que para más sin redijeran los españoles es la única vez que aparece en ningún lado en todos los escritos sagrados en toda la Torá y en todo el Tanaj la única aparición hasta donde he podido rastrear de esta palabra es acá y eso por un lado nos pone en un problema pero por otro lado nos da alas porque cuando yo encuentro una palabra de significado incierto que tiene una aparición previa en la Torá yo voy a esa aparición previa en la Torá busco el significado de esa palabra apoyado en su contexto y entonces traslado mis conclusiones a la segunda tercera cuarta aparición y ahí tengo un significado hipotético de los textos que siguen pero cuando la palabra aparece una sola vez en todos los escritos sagrados caramba a mí me encantan estos casos y no sólo a mí me encantan estos casos miren Bahijad Rashi y la mayoría de los exégetas coinciden en que hay dos sentidos dos significados básicos de esta palabra que lo que está diciendo es lo que sintió y tró cuando escuchó todo lo que Moshe tenía para contarle primero Bahijad sale eventualmente de Hedvah Hedvah que es una combinación de alegría y caramba hace un tiempo le encontramos la traducción exacta y ahora no me viene la palabra pero es alegría con con minuciosidad con uno hace algo con Hedvah cuando lo hace primorosamente y con toda su atención ahí es una alegría que conquista completamente el corazón de hecho la parte del primor es por Hedvah en hebreo la parte de la alegría es por Hedvah en arameo y entonces se convierte en esa alegría intensa y que es tiene todo el foco de tu atención y eso es razonable al fin y al cabo es el yerno de él que ha producido toda esta revolución maravillosa y es el Dios de todo la divinidad de todas las divinidades el Dios de todos los dioses la mente de todas las mentes la conciencia de todas las conciencias quien está detrás de todo esto y como no voy a tener una alegría infinita pero está el otro lado el otro lado que dice que caramba mi amigo faraón murió y todos sus oficiales que también son amigos míos murieron y acaso sus brujos que salieron con él también a la guerra y si salieron con él también a la guerra también murieron y entonces dicen exégetas que se hizo su piel de vahíjad se hizo su piel jidudín jidudín que es de la misma raíz que se hizo todo como un estremecimiento en su piel cuando se te pone la piel de gallina por la pena inmensa de la pérdida de tanta gente que aún sabiendo él que son malos son muy malos caramba eran sus amigos ahora ya no van a poder hacer teshuvah porque ya no están entonces vahíjad habla primero de la alegría inmensa por lo que su yerno protagoniza y lidera y por la revelación del creador y por caramba y por el pueblo al que pertenecen sus nietos y por la verdad revelada a la que él viene a incorporarse y a suscribir también y al mismo tiempo viene el otro vahíjad la pena por los malos que ya no están y entonces ustedes saben que cada vez que cada vez que tenemos dos tenemos tres siempre que hay dos que se oponen hay lo que se llama que lo estudiamos muchas veces sobre todo de las enseñanzas de mi rabbi maestro de Rabbi Tzach Ginsul hay lo que se llama Nesiat Afahim Nesiat elevación para aportar es el mismo verbo con el que se construye el nombre Esa Biel que es portaré divinidad Nesiat Afahim es portar y elevar los opuestos hacia algo tercero hacia algo tercero que que es hermoso y Baruj Hashem mirad esto que voy a decir esto que te voy a contar ahora es con enorme humildad pero trata de marcar un rumbo es mucho más fácil hallar siempre extremos opuestos en lucha que hallar la síntesis que produce la concordia que hace lugar al shalom y por eso en todos los casos la mayor parte de las exégesis de casi cualquier cosa distinguen entre yo y el otro y y claro por eso acá de acuerdo al pshad de acuerdo al significado literal la mayor parte de los exégetas hablan solamente del primer sentido de Bajaj no y Tró se pone muy 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 contento por todo lo que Hashem le hizo al pueblo de Israel y sin embargo hay un segundo Bajaj que estremecimiento de que modo de morir todos ellos a la vez y todo el imperio y toda la riqueza y la verdad que a mi por muchos años me faltó me faltó ese tercero que lo abarca todo y que le da sentido a todo esto y a mi siempre me pareció que en realidad Bajaj el sentido Bajaj se escribe VAD que quiere decir I griega de conjunción y entonces y entonces IJAD que es YUD JET DALET esa palabra se puede leer también YAHAD que significa juntos de esa raíz cuando yo uno las partes de mi y digo que lo que hago es reunir conectar a la divinidad al abajo con el arriba yo lo que hago de la raíz de YAHAD es un IJUD y si tú te fijas de las tres opciones la única en la cual tenemos acá la raíz entera de tres letras perfecta exacta sin hacer ningún cambio ni tener que interpretar nada lejos es esta es esta BAHIJAD y TRO y TRO se unió se puso YAHAD se se unió en lo divino porque es es el término que usamos para hablar y JUD es es ese mismo punto de que hablamos tanto en Esabiel de la unión perfecta entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy y JUD que es lo que vino a hacer y TRO cuando vino a decir se terminaron todas las idolatrías he venido a servir a Hashem que es lo único que hay y y hace unos días estudiando en los escritos de este que llaman el Ramad Wali y que en realidad se llama Rabí Moshe David Valle de quien les he hablado discípulo excelso del Ramjal de Rabí Moshe Jaim Lotzato y estaba estuve buscando qué es lo que dice él acerca de esto es muy difícil encontrar los escritos de él hasta que me encontré los escritos de él que están publicados en un único archivo PDF de 6.000 páginas que tengo aquí en el iPad y tienes que buscar entre esas 6.000 páginas y cuando me encontré lo que habla acerca de esta palabra me llené de felicidad antes de entrar ahí te voy a decir algo que nos va a importar dentro de pocos minutos Vahijad Vav 6 Yud 10 Jet 8 Dalet 4 en total 28 que es lo mismo que Koaj fuerza pero eso nos interesa menos Vahijad ese verbo que es fundamental para entender qué le pasa a Itro qué vive uno cuando viniendo de donde sea que venga actúa con grandeza y se une a un camino de Teyuvá entonces en ese camino de Teyuvá va a haber forzosamente todo si falta alguno de estos tres ingredientes seguramente tu Teyuvá no es completa porque si tú vas hacia la Teyuvá y no tienes una alegría inmensa por ir hacia la Teyuvá estás perdido no vas a poder no vas a poder la la el camino el camino de la fe a veces es muy duro y y las pruebas no son clementes para poder llegar a pasar las puertas que tú sueñas pasar y por consiguiente necesitas un manantial de alegría de adentro por el mero hecho de tener la oportunidad y la capacidad de pegar un viraje y ser esta cosa nueva ay pero al mismo tiempo pobre de ti si crees que vas a poder pasar esto sin sin enlutarte por tu mundo perdido porque cuando de verdad te concentres en la Teyuvá hay mucho de tu mundo viejo que se va a perder de ti o que te van a abandonar o que tú vas a abandonar o tantas cosas que por las que tenías afecto o afición y de repente te van a saber vacías por completo y te va vas a sentir un vacío adentro a su respecto y tienes que saberlo a priori y tienes que tener allén de todo eso ese tercer ingrediente maravilloso saber que tú vienes caray tú vienes a entregarte tú vienes a ser uno con esto nuevo no queda en ti un ápice un rastro ínfimo de apego porque haces ese luto del segundo nivel que dijimos y entonces te entregas completo es como ocurre en un matrimonio y por eso el cantar de los cantares Shira Shirim es todo él un un dibujo de esto mismo de cómo ocurre él y Jud el Yahad entre la novia y el novio entre la Malhut el reinado la Sefirade más abajo y la Biná allá arriba entre Dios y sus criaturas entre las criaturas de Dios y Dios su creador entre cualquier pareja hombre y mujer que vienen a unirse y tienen por un lado esa alegría inmensa de sentir que por fin encontré el amor y por otro lado tienen sí eso esa aprehensión que será de todo lo de mi mundo soltero que ya no voy a tener más cómo voy a cómo voy a poder pasar eso me pesa al principio debo reconocerlo pero el tercer término que es el que lo justifica todo vengo vengo a entregarme a ti amor vienes tú a entregarte a mí sí amor yo también vengo a entregarme y así es como se hace y entonces cada uno toma al otro consigo y ahora la suma de lo divino que hay en ti y lo divino que hay en mí es una suerte de ecosistema de Dios completo lo divino que hay en nos que es muchísimo más grande y se parece muchísimo más a Dios a lo divino en que soy creo que cualquiera de nosotros pueda haberse parecido nunca antes y entonces estaba leyendo como te decía en los escritos de rabí Moshe David Vale acerca de Parashat y Tro y me encontré que él dice caray no es baijad él directamente dice ok los dos primeros significados están bien son un prólogo pero baijad habla de hijud de unión perfecta y sigue diciendo el ramad estoy leyendo en hebreo y traduciendo mientras leo porque este hombre tenía un montón de divinidades como es sabido pero cuando oyó la fuerza inmensa del que es único en el mundo inmediatamente abandonó su multitud de dioses y se apegó por completo al hijud sagrado con apego perfecto y pleno apego perfecto y pleno es ese apego que nos deja lugar a ningún otro apego y dice y dice que Itró reconoce Itró sabe la fuerza de los brujos y los sacerdotes y doletras de Mitzrayim y todo lo que ellos hicieron contra Moshe y contra la posibilidad de que el pueblo de Israel saliera y Itró dice yo conozco al ángel al ministro en lo alto de Mitzrayim sabemos que cada nación tiene un ministro en lo alto y Itró se dice a sí mismo yo con todas mis brujerías yo conozco y yo sé que el ministro de Mitzrayim en lo alto era por lo pronto el más poderoso de todos los ministros de lo alto y por eso sostenía a la nación más poderosa Mitzrayim cuyo rey era el rey más poderoso de lo bajo y entonces vino lo que está por encima de todos los ministros vino el rey supremo el uno y único que único se dice yajid de la misma raíz que yajad y que vayjad porque yajid es el que está tan unido que es el uno absoluto y perfecto y único e irrepetible y que no deja lugar a más nada y Itró entonces dice yo he descubierto que hay eso y como hay eso entonces yo ahora sé que no hay más nada y entonces sigue diciendo el ramado fijaos y entonces este hombre que era sacerdote de todas las idolatrías y bla 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 pero de verdad es un hombre grande y entonces es también un hombre bueno y es también un hombre recto y eso lo descubrimos nosotros en el hecho de que en el momento mismo en que descubrió el Dios verdadero inmediatamente lo siguiente que hizo es en el verso siguiente en el verso 10 y de paso en el tercer nivel que salvó al pueblo debajo la mano de Mitzray este hombre recto lo que hace ni bien se entera de que estamos hablando bendice directamente a Shem es toda una única cosa oyó lo que pasó entendió lo que pasó tomó consigo a quien había que tomar y fue se abrazó con su yerno escuchó entonces va hijado todo junto movimiento de teshuva perfecto y completo de unión perfecta con Shem ya no hay más sacerdote de idolatría alguna salimos de eso y entonces lo siguiente como dice Teirin sur me rabe hace todo abandona el mal y haz el bien que es primero abandona el mal porque si no tu bien va a estar contaminado lo mismo va hijad en el momento en que ya no ha lugar a toda mi idolatría entonces bendice a Shem directamente y dice el ramado este hombre ahí revela hasta que punto es recto y bueno y también sabio porque sabe que que todo el que bendice a Shem se bendice así al bendecir a Hashem toma su bendición toma su bendición aferra su bendición a los dos milagros que le hizo Shem a Israel primero salvarlos de la fuerza del ángel de lo alto que protege a Mitzrayim y segundo que es el más poderoso y duro de todos los ángeles y segundo salvarlos del rey de faraón del más poderoso y cruel de todos los reyes sobre la tierra y entonces dice el ramado que entonces en el momento en el momento en que bendijo a Hashem en ese momento se apegó y fue apegado a la divinidad por completo como antes había sido un sumo sacerdote del lado de la Tum'á del lado de lo oscuro ahora de repente no va a ser sacerdote pero va a ser un hombre de la misma grandeza apegado a la verdad y entonces enseguida en el verso siguiente a la bendición y prestad atención que grande y que bello esto enseguida dice Itro Atayadati ahora ahora conozco ahora tengo Dat Ki gadol Adonai Nikol Elohim Ki badavar Asharzadu Alehem que importante esto que es más grande Hashem de todo Elohim que Hashem que es uno y que es jesed es piedad es amor es más grande y usa grandeza que grandeza tiene que ver con piedad con amor con el lado derecho del jesed que cualquier Elohim que cualquier divinidad que cualquier pluralidad o que el Elohim de verdad que es una faz de el creador uno que es la faz del creador uno que crea y maneja administra la multiplicidad y nada hay más grande que Hashem que es el que de verdad está detrás de todo y es uno y mueve todo su mundo por piedad ahora fijaos esto en la Torah ya sabemos que no hay nada casual Atá y Adati hay muchos modos de decir ahora por fin ya sé primero Atá ahora en esta ocasión Yadati he tomado conocimiento tomo conciencia Atá y Adati el momento en que tomo conciencia y conocimiento y Adati es Dat Atá y Adati vale 979 como el verso entero de Tehilim 145.9 que dice ¿qué es lo que ahora comprendió Yitro? Dice Tov Adonai la col de Rahamad al col ma'asab bueno es Hashem para todo y su misericordia se extiende sobre todo sus actos y 979 también es hacia el lugar que elija Hashem pero no nos vamos a ir ahora por ese sendero que también lleva a lugares bonitos entonces la expresión ahora he tomado conciencia ya dice en sí misma que bueno es Hashem y su misericordia se extiende sobre todo 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 pero él dice ¿qué es lo que ahora tomó conciencia? que que es más grande que es que es grande Hashem por sobre todo divinidad por sobre todo ilusión de divinidad por sobre todo cualquier otra cosa y esta expresión que grande es Hashem sobre todo Eloquim tiene valor numérico 280 y se acuerdan que Vahijad era 28 y acá estamos en el punto siguiente a Vahijad cuando ya no es solamente la alegría inmensa de la unión sino ahora el conocimiento interno que respalda el proceso de Teyuvá ahora conozco a Hashem ahora Vahijad que valía 28 Vahijad es el valor 28 en cada una de mis 10 sefirot y entonces 280 y termina explicando al Ramad este punto que cuando Itro dice Atá ahora exactamente en esta ocasión tomo conciencia y el Ramad llama la atención como hemos hecho nosotros a lo largo de este rato a los verbos previos que llevaron hasta este momento en que tomo conciencia para llegar a la Daat conocer de verdad que como todos sabemos es es el verbo que usa la Torah para decir que Adán conoció a Javá a Eva su mujer en una forma de conocimiento de resultas de la cual su mujer quedó embarazada conocimiento esto es una unión absolutamente íntima y que produce Basarejad una carne una anunciación nueva y entonces dice el Ramad el Ramad específicamente Atá específicamente ahora en esta misma ocasión el momento en que yo puedo unirme en Teshuvá perfecta con Hashem el momento en que yo que vengo de todo lo contrario no importa de qué idolatría vengo no importa de qué idolatría vengas no importa de qué supersticiones vengas no importa incluso de qué mal hacer vengas el momento en que oyes que hay Hashem que hay Torah que hay una opción de bien y de establecer un pacto un pacto con la Torah y con el Creador mismo y entonces en ese mismo momento te levantas y sales al camino y vas a donde sea que haya que ir sea que se trate de un viaje que haces con las piernas sea de un viaje de conciencia no importa y vas y te enteras y hurgas en los libros y escuchas a quien hay que escuchar y si te encuentras con alguien que está deseoso de enseñarte entonces prestas atención a lo que él tenga de bueno para decirte hasta el punto en que llegues hasta él va hijab el momento en que tienes tienes en tus manos de verdad caramba sabes por qué te tienes que alegrar sabes ese luto que vas a tener que pasar por todo lo que vas a dejar atrás y sabes esa maravilla de la unión de ser 616 como Itro a Macomb y Malé Gesronjá el Macomb el lugar sagrado que es todo divinidad va a llenar todo lo que te falta siempre porque tú eres porque tú eres Itro el suegro de Moshe y apoyas a Moshe como vamos a ver en la continuación de la paraya Itro de haber sido asesor de Paró del faraón en nuestra paraya así en un instante se convierte en consejero de Moshe y el creador está de acuerdo así de hermoso no hay nadie que de verdad de verdad de verdad esté impedido de Teshuva no hay ningún lugar del que no puedas retornar y es una de las enseñanzas más maravillosas que tiene para darnos Itro el camino de 616 de lograr como se iba a llamar esa biel cuando recién empecé a escribirlo de lograr con conciencia plena a través del camino de Teshuva llenarme de cielo la verdad tengo tengo el sueño y el propósito de llegar a tener la fuerza para próximamente uno de los libros que que quiero llegar a hacer a hacer para compartir con vosotros es un libro acerca de Itro únicamente acerca del personaje de Itro que es un personaje fascinante y del que aprendemos muchísimo no sólo en la Torah y en nuestra tradición sino también en la tradición de los drusos que son una etnia muy pequeña y de una cultura muy interesante y seres muy leales y buenos cuya tradición les dice que ellos desciendan de Itro y ellos son los guardianes del sepulcro de Itro que está en una cueva en el Galil en la aldea Pekín y tienen una larga tradición acerca de las enseñanzas de Itro y de su descendencia y también también en las tradiciones árabes antiguas aparece Itro y y hay mucho que aprender de como ellos lo ven y lo leen por hoy por hoy te dejo de regalo esta capacidad que tiene un hombre que está en las antípodas de la teyubá y sin embargo tiene la capacidad de levantarse un día sobre eso y decir ahora veo cuál es la verdad y acaso sólo por ese momento en que decide emprender el camino de teyubá tuvo sentido todo lo que vivió desde que nació hasta ahora y qué va a hacer a partir de este punto de inflexión con todo lo que vivió hasta ahora es lo que le va a dar vida y razón de vida en más bienvenido no importa cuán duro sientas que es todo lo que te está ocurriendo y en general está ocurriendo no importa cuánto creas o cuánto sientas que todo está cada día más asfixiante el trabajo de nosotros es teyubá al modo de itró y al modo de itró incluye con grandeza con grandeza con amor con entrega con buena fe como se hace el amor entre las personas entre los pueblos entre el hombre y su Dios a ti en singular y a ti en plural va mi amor y mi brajá contigo quise y sigo queriendo enseñarte estos caminos tal como los vivo en todos mis libros muy especialmente para lo que hemos estado hablando hoy en esa biel y en segundo lugar en sanar el alma cualquiera de los cuales puedes adquirirlo aquí abajo abajo del video en youtube este aparecen cliqueables y si no en los links que aparecen en la descripción cuando tú cuando tú te interesas y sientes que lo que aprendemos juntos te hace bien es importante que sepas que el modo de verdad de profundizar en ello es más allá de los videos es en los libros y al mismo tiempo cuando tú adquieres mis libros caramba animas a mi cuerpo con parnazada con sustento y animas a mi alma a seguir escribiendo más de ellos a tratar de seguir afinando mi propio trabajo de teyubá y poniéndolo en letras para ti y así seguimos creciendo juntos en esta en esto que yo veo como el sueño de ese templo que se construye de los pasos de todos queridos amigos desde la cubierta de proa hoy por fin soleada del barco pirata mientras estamos haciendo esto parece muy pacífico pero estamos haciendo tefilot y tratando de ayudar también con tzedaká y con tefilá y con cosas como cocinar panes y mandarlos de regalo a todos los niveles hay todos los días desde hace casi cuatro meses se suman más y más familias en luto por soldados caídos en los dos frentes de batalla los dos frentes de guerra que tiene Israel en este momento y los miles de familias que perdieron gente asesinada violada secuestrada el 7 de octubre terrible el día de Simhator nada menos y eso cada día nos muestra de vuelta toda esta belleza como exhibió el milagro del mar rojo para que hasta y troce de cuenta de que hay una oportunidad para el amor y hay una oportunidad para la belleza y la elección es definitivamente individual y nadie de nosotros tiene modo de incidir de modo directo en la elección del otro que no sea dando el ejemplo y entregando de sí lo mejor que Hashem lo ha preparado para entregar que es lo que muy en chiquito muy humildemente trato de hacer más o menos una vida entera Javierín queridos desde todo este regalo que comparto con vosotros mi verjá contigo y contigo y contigo y contigo quédense cerca estamos en momentos críticos y cúlmines y tenemos mucho trabajo para ser juntos que Hashem me siga permitiendo estar disponible en todos los modos en que suelo y que en toda la medida en que Hashem le permite a mi cuerpo y a mi alma estar en aptitud de compartir podamos seguir reuniéndonos en la palabra hablada y en la palabra escrita y en la tefilá y seguir creciendo juntos y advertir juntos y revelar juntos Mashiach y revelar juntos Yeshua si te acuerdas Panim el Panim cara a cara entre el hombre y su Dios Shabbat Shalom muy fuerte abrazo mi Brajá contigo seguimos juntos Shalom Shalom un día me voy a comprar un control remoto para esto Shalom Shalom Shalom